Hola que tal amigos y bienvenidos a lo que es este nuevo video, como dicen bueno yo soy David Hacker y en este video les voy a estar mostrando una herramienta bastante útil, seguramente te has encontrado en el problema de que estas haciendo tus pruebas, estas en programaciones, quieres hacer algo con base de datos y necesitas en este caso registros, datos, estas ocupando JSON o estas en Android y estas con SQLite, necesitas registro, datos para hacer esas pruebas para ver si funciona o no, entonces a veces es un poco engorroso estar metiendo esos datos, de uno por uno, uno por uno, y a veces cuando necesitamos muchos datos, es una pérdida de tiempo totalmente, te vengo a traer lo que es una herramienta, un generador de datos, como lo dice su nombre en español, y se trata de lo que es esta pagina, esta pagina que es una herramienta, nos va a permitir generar esos datos, podemos generarlos tanto para lo que es CVS, Excel, HTML, JSON, el DFS, no lo conozco la verdad, lenguajes de programación como Ruby, JavaScript, PHP, Perl, SQL para gestores como MySQL, Postgres, SQLite, Oracle, SQL Server y NXML, ahora te voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá, por ejemplo aquí le vamos a poner en este caso tutoriales, y le voy a dar, bueno, lo vamos a dejar así, aquí me pide lo que es en este caso el country, le vamos a ponerle, yo me encuentro en México, pero vamos a poner Estados Unidos, ok, y aquí en esta parte es en este caso nuestra tabla, como si fuera una tabla, ok, imagínense que es como una tabla de base de datos que vamos a estar llenando, podemos agregarle tantos rows queramos, ok, tantas filas queramos, pero también podemos eliminarlas y dejar únicamente una fila, no importa, por ejemplo, yo voy a dejar tres, muy bien, ahora en la parte de acá va el nombre de lo que es esa columna, ok, que en este caso vendría a ser nombre, no se preocupen para los que vayan a manejar base de datos, el autoincrementable ya lo va a poner, ok, por defecto, ahora es el nombre, aquí por ejemplo le voy a poner names, quiero que te des cuenta que aquí aparece human date, geo, bueno, la ubicación geográfica para datos geográficos, para datos de personas, y bueno, abajo vienen más, aquí me pide un ejemplo, puros hombres, puras mujeres, o por ejemplo yo le voy a poner un poco más completo, así que le voy a poner, bueno, lo vamos a dejar así, ok, ahora en la parte de acá abajo, bueno, voy a poner por ejemplo email, y voy a poner aquí el nombre de correo, y en la parte de acá abajo voy a ponerle, no se, dirección, ok, y aquí voy a buscar lo que es en este caso en la parte de geo, voy a poner lo que es street, ok, la calle, muy bien, ahora después de que hacemos eso, si nosotros queremos agregar más, los agregamos, no importa, nosotros debemos elegir en qué formato lo deseamos, en este caso bajar, ok, en cvs, en excel, ok, por ejemplo, ahorita lo voy a bajar en excel, muy bien, voy a empezar a bajarlos, también lo voy a bajar en html, en html te dice como table, como lista, ok, o con los div, en este caso le voy a poner aquí con lo que son los tables, para que se haga una mega tabla, en archivo json, este está bastante genial, por ejemplo, viene la complex y la simple, yo por ejemplo voy a escoger la simple, que es la que yo trabajo, muy, muy sencilla, ok, ahorita vamos a abrir todos los formatos, este la verdad no lo conozco, en javascript, lenguajes, por ejemplo, quiero ver como lo hace en php, pero también me da curiosidad saber como lo va a hacer para javascript, también viene ruby, viene lo que es per, ok, por ejemplo javascript, le voy a generar, ahorita los vamos a abrir para que veas como es que genera esto, ahora el que más me gusta y el que más ocupo es sql, aquí te pide el nombre de la tabla, por ejemplo, personal, para mysql, el gestor mysql, postgres, sql lite, oracle o sql server, o sea, te lo va a generar para uno de esos, te dice, desea incluir lo que es el create table, si, el drop table, este yo se lo voy a quitar porque no existe la tabla, así que bueno, está de más, ok, aquí también te dice que si deseas colocar lo que es la operación del insert, o el insert ignorando, o el update, le voy a poner que el insert, aquí te pide el número de registros, cuantos registros necesitas, yo le voy a poner que 300, que es el número máximo, ok, y por ejemplo acá está agregar por defecto el autoincremento, el id, ok, y bueno, aquí te genera más cosas, ahorita yo por ejemplo le voy a dar en generar, ok, bueno, por ejemplo aquí diste también, le voy a quitar, ok, y le voy a dar generar, ok, lo va a descargar, muy bien, y ya nada más en xml, muy bien, y le voy a dar generar, ok, ahora si vamos a ver que es lo que pasó acá, por ejemplo, ese es el archivo json, voy a abrirlo con su blind text para ver cómo aparece, ok, y así es como me aparece, te das cuenta cuáles son los registros, muy bien, permíteme cerrar esto, ahora por ejemplo lo voy a abrir con lo que es su blind, este SQL, ok, y aquí están todos los registros, de hecho le voy a hacer una restauración a este script para que veas que realmente funciona, pero antes de eso, bueno, vamos a ver cómo están lo que son los otros formatos, ok, este es para php, un array, muy bien, este es el xml, que bueno, vamos a darle a abrir con su blind text, ok, muy bien, bastante, bastante ordenado, ok, ahora para lo que es, si no mal recuerdo, este seguramente es para javascript, a ver, vamos a ver, pues está trabando mi máquina, bueno, vamos a abrir esto, ok, este es el de, en este caso Excel, obviamente, bastante, bastante, bueno, y es el html, que ahorita lo va a abrir, y vas a ver que va a aparecer una tabla, ok, donde está mi tabla, ahí está la tabla, ok, entonces es bastante, bastante útil lo que es esta herramienta, nuevamente se llama generador de datos en español, y bueno, te voy a dejar lo que es el link para lo que es en este caso el enlace, no sé si quieres ir allá abajo, y bueno, aparte puedes cambiar al idioma español, realmente eso no es muy importante, ok, pero bueno, esto era todo por lo que es este video, espero te haya gustado, dudas y comentarios puedes dejarlos acá abajo, sugerencias igualmente, suscríbete, comparte lo que es este video, y bueno, nos vemos hasta la próxima, que estés bien, hasta luego, bye